...al tema del municipio de Juárez y se hará igualmente un acuerdo por las instituciones señaladas para que llegue el recurso al IE. ¿Cuándo se firmó este acuerdo? Se firmó el pasado viernes, el de Chihuahua. ¿Y el municipio de Chihuahua va a proporcionar todo el recurso? Así es. Oiga, ¿y cuándo podía llevarse todo el plebiscito? ¿No tuvieron la fecha del acuerdo? No, pues el IE va a determinar las fechas, pero ya está el proceso de una manera establecido y legitimado para que sea un plebiscito transparente, que es certidumbre y que refleje la aspiración y el deseo de los habitantes. ¿Se queda en el mismo concepto 8.1 millones de pesos? Así es, no sé, ahorita se habla de eso, pero ya en la operación podrían hacer ajustes, pero en esos términos está en el presupuesto que presentó el propio Instituto Estatal Electoral. Ya está.